buenas tardes noches amigas y amigos bueno una jornada que comenzó con tormenta con lluvia actividad eléctrica y te dije que mejoraba y bueno terminó con un solazo divino acá en el sur espectacular vemos algunas nubes ahí en ese horizonte que mira hacia el noroeste y ahí estamos viendo hacia el suroeste también algunas nubes bueno nada que preocuparse se fue la lluvia se va a levantar en unas horas sobre la madrugada se va a levantar un poco de viento en el sur sureste como de una madrugada ventosa mañana ventosa mañana en el en el sureste zona de rocha maldonado un abrazo al bebe morosini que siempre nos mira y siempre lo miramos bueno allá está anda por punta al este punta rubia bueno va a haber un poco viento nada nada de qué preocuparse va a continuar esta noche lloviendo en el norte del país ya mañana de mañana comienza mañana temprano la madrugada ya va a comenzar a mejorar rápidamente van a bajar las temperaturas radicalmente en el norte ellos en estaban hasta hoy con 26 28 grados realmente súper de verano bueno ya están bajando las temperaturas acá ya bajaron vamos camino hoy hoy te digo a 89 días sin lluvia en principio pero puede cambiar en el norte va a estar pegando en el palo pero por ahora no se espera lluvia para los próximos días por lo menos hasta entrada la mitad de la próxima semana es una buena noticia así que bueno amigas y amigos a cuidarse este recuerda que pueden colaborar en la campaña de juntar juguetes de jorge sopi uno de los administradores de este grupo se comunican con él para para juntar juguetes para el día del niño una gran tarea que está haciendo jorge y que siempre la hace no es de ahora sino de hace muchos años este y bueno no no mucho más que eso por ahora me estoy olvidando unos saluditos que tenía pero los tengo anotados les juro que mañana los damos todos acuérdate que el gurú te quiere te cuida te aconseja vamos a tener otro sorteo para para alto opinar después lo vamos a tirar ya vieron que ya la semana pasada se ganaron un baldecito de corona una piseta exquisita de masa madre con bordes relleno de cheddar que mamita querida y bueno lo que te digo siempre viví viví el momento viví el hoy disfruta disfruta lo que tenés hoy cuántas historias no no se llevaron a cabo por miedo al que dirán que no te importe el que dirán siempre que sea ecológico y le haga le haga bien a todos hacerlo no te quedes con las ganas bueno no mucho más que eso beso grande a marisa jorge como les decía el gurú te quiere el gurú te cuida